¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a bordar estos mangos y lo voy a hacer con estos tres colores. Con el primer color que es el naranja en hebra sencilla vamos a hacer dos líneas en vertical, dos líneas juntas y vamos a dejar como dos centímetros de separación entre cada dos grupos de líneas. Una vez que ya los hicimos vamos a hacerlas en el sentido contrario, es decir, en horizontal. Vamos a hacer estas dos mismas líneas juntas y vamos a procurar dejar esos dos mismos centímetros de separación entre las líneas. Bueno y así vamos a terminar de hacer estas líneas. Ya están las líneas en horizontal y se formaron los cuadros. Como de dos centímetros puede ser un poquitín menos. Bueno, ahora con esta misma línea sencilla vamos a hacerlas en diagonal. Así. Fijo aquí y la vuelvo a sacar a un lado. Vamos a hacer las dos mismas líneas. Una línea y hacemos la segunda. Ahí tengo una hebra muy larga. Ahí están mis dos líneas juntas en medio de los cuadros. Y así vamos a trabajar por cada fila de los cuadros. Me paso a la siguiente que es aquí y lo mismo. Y por cada una de las filas. Ya están las líneas en este sentido. Quedaron encima de los cuadros. Ahora las vamos a hacer en el sentido contrario. Así. Vamos a hacer dos líneas juntas. Estos nudos. La primera y la segunda. Y nos va a quedar esta X en cada uno de los cuadros. Bueno, ya al hacer la segunda, nos pasamos a la siguiente, al siguiente fila de cuadros. Bueno, aquí está la segunda. Y ya me paso a esta siguiente fila. Y lo mismo. Las dos líneas. En cada una de las filas de los cuadros vamos a trabajar. Y así nos van a quedar esta X en cada cuadro. Ya tengo las líneas en el sentido contrario. Y así están los cuadros con la X. Ahora las vamos a hacer las dos líneas en vertical. Así. Que quede la línea en medio de la X. Como aquí. Fijo. Y vuelvo a sacar a un lado para hacer la segunda línea. Y me paso a la siguiente fila de cuadros. Acá arriba. Y hago otra vez las dos filas. Digo las dos líneas. No dos filas. Dos líneas. Así. Así nos tienen que quedar. En cada cuadro, la X y encima de la X, estas dos líneas. En cada cuadrito. Ya tengo las dos líneas al centro de los cuadros. Así es como quedó cada cuadrito. La X y encima esta línea. Me deshice de este color. Y ahora, con el segundo color en hebra doble, vamos a trabajar cada uno de los cuadros. Voy a fijar mi hebra aquí al centro. Mi hebra doble del segundo color. Voy a hacer la puntada de margarita. O margarita. Paso mi hebra aquí arriba. Y aquí mismo al centro, clavo a través de la tela. Y la voy a sacar aquí abajo. Aquí abajo de las dos líneas horizontales. Abro las dos líneas en vertical. Y en medio de las dos líneas saco la aguja. Así. Ahí está la puntada. Y ahora por encima de la puntada del color amarillo. Amarillo, clavo. Y saco la aguja al centro. Aquí al centro del cuadro. Ahí. Y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pétalos. Otra vez. Hecho mi hebra hacia arriba. Clavo al centro. Y voy a salir aquí. En estas dos líneas que están en diagonal. Ahí. Estoy saliendo abajo de las líneas. Las líneas no las estoy tocando. Estoy saliendo aquí. Bueno, aquí no se ve muy bien. Hagan de cuenta que estoy aquí en el centro y salgo aquí abajito. Bueno, aquí ya fijo, clavo a través de la tela, abajo de las líneas y me regreso al centro. Ahora toca aquí. Pongo mi hebra hacia arriba, clavo al centro y salgo aquí abajo de las dos líneas en vertical. Las líneas en vertical ni las horizontales las voy a tocar. Ahí. Fijo. No toco las líneas en vertical. Fijo. Y salgo otra vez al centro. Ahora tocan las dos líneas en diagonal. Que son estas. Hecho mi hebra hacia abajo. Clavo al centro. Y voy a meter mi aguja a través de las líneas en diagonal. De las dos líneas en diagonal. Y abajo de las líneas en horizontal. Ahí está el pétalo. Clavo aquí a un ladito de abajo de las, digo arriba de las líneas en horizontal. Y ya me regreso al centro. Y así voy a trabajar este pétalo, el de aquí, acá y el de arriba. Tienen que ser ocho pétalos. Terminé de hacer los ocho pétalitos. Ahora, si ustedes quieren hacer en cada cuadrito una flor, adelante. Y si no, pueden saltarse un cuadro sí, uno no. Y en el siguiente alternarlas. Por ejemplo, si aquí ya está, en este no toca, acá sí toca y así. Pero yo voy a trabajar cada uno de los cuadros. Entonces salgo otra vez, aquí. Al centro del cuadro. Abro las líneas y ahí sale la aguja. Y hago lo mismo, otra vez. Clavo y saco abajo de las líneas horizontales. Y clavo aquí arriba del pétalo. Y me regreso al centro. Son ocho pétalos. Es uno. El segundo. El tercero en medio. El cuarto aquí en las líneas en diagonal. El quinto en las líneas en vertical. Quinto. Sexto. Séptimo en medio. Y el octavo. Y así voy a trabajar por cada uno de los cuadros. Terminé de hacer las florecitas en cada uno de los cuadros. Y de una vez, hice el mango que está a un lado. Pero aquí los hice en rombos. ¿Cómo? Pues simplemente hice las líneas. Estas líneas que las hice en vertical. Aquí las hice en diagonal. Así. Puse el diseño así. Así. E hice las líneas en diagonal. Para que al acomodarlas así, quedaran los rombos. Y sobre los rombos, pues ya hice el mismo procedimiento de las flores. Pero aquí hice las líneas como de dos centímetros de separación. Para que quedaran más separadas las flores. Vean cómo quedaron más abiertos los cuadros o los rombos que acá. Y ahora, ya está. Y ahora, ya está. Esta la dejé sin bordar. Porque si ustedes quieren alternar las flores. Una sí. Un cuadro no. Una sí. Uno no. Y si los quieren alternar, aquí lo que pueden hacer ya es con otro color. Yo en este caso lo voy a hacer en verde. Fijamos nuestra hebra aquí. En una de las líneas. Y pasamos por aquí. Nos pasamos a la siguiente línea. En medio de las líneas estoy trabajando. Y vamos a hacer un asterisco. Solamente en medio de las líneas. Salgo acá. A la última de las líneas. Y así quedarían los espacios que se brincarían. La flor y el asterisco. En caso de que quieran brincar. Y si no. Si quieren llenar cada uno de los espacios. Como en este caso. Vamos a trabajar en estas. En estas uniones. Que formaron las líneas verticales. Y las horizontales. El paso que sigue con el tercer color. Es un poquito laborioso. Si ustedes quieren dejar el bordado así. Lo pueden hacer. Ya nada más bordan su contorno. Bueno. Pero vamos con el último paso. Con hebra sencilla. Vamos a trabajar aquí en la unión. De los cuadros. Aquí en las esquinas. En las esquinas. Donde se forma. Donde se unen las líneas verticales. Con las horizontales. En el caso de los cuadros. En el caso de los rombos. Aquí. Donde también se juntan las diagonales. En un sentido. Y en el otro. Aquí en las esquinas. De los rombos. Bien. Aquí en las. En las esquinas. Hay un pequeño rombo. Vamos a abrir este rombo. Y vamos a abrir las dos verticales. O las horizontales. Como quieran. Donde quieran. Si quieren trabajar primero en las verticales. O en las horizontales. Es igual. Yo voy a meter la aguja en medio de las verticales. Digo. Las horizontales. Ahí. Y voy a hacer una línea. Sin salirme del rombo. Queda en medio de las dos. Líneas. Horizontales. Y lo mismo voy a hacer. En las verticales. Sin salirme del rombo. De ese pequeño rombito. Este pequeño rombito. A ver si lo ven. Si lo ven. Aquí. Y fijo. Queda una cruz. En medio de esas dos líneas. Y ahora. A los lados. Voy a hacer un pequeño. Asterisco. O una estrella. Adentro de ese rombo. Ahora en el sentido contrario. La estrella o el asterisco. Quedó adentro del pequeño rombo. Encima del. De la unión. De las horizontales. Verticales. En la esquina. Y este mismo. Lo voy a hacer en cada esquina. Igual acá. Después de que terminé. Hacer las pequeñas estrellitas. O los rombos. Aquí en este. Rombito. Así es como queda el bordado. ¿Cómo les gusta más? En pequeño. Estos cuadros pequeños. Y las florecitas más pegadas. O acá. Más separadas los cuadros. Con las flores un poco más grandes. O aquí. Ustedes deciden cómo hacerlos. Aquí los rombos. Bueno. Al hacer las líneas en diagonal. Quedaron así. Estos rombos. Pueden aplicar. Aplicarla en una piña. O en el caparazón de una tortuga. Ya deciden ustedes. Rombos. O cuadros. Separado. O más pegado. También. Está. Así en cuadros. Pueden hacerlo un poco más pequeño. Y la flor. Hacerla en hebra sencilla. Para que. Al hacer el cuadro más chiquito. Pues no quede tan abultada la flor. Y también. Como se los mencioné. Pueden o no pueden. Hacer. Este. 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 Asterisco. O esta estrella. Y por la parte de atrás. Así es como nos quedó. También queda la estrella. Espero que sea de su agrado. Está bonito. Está bonito bordado. Y en esta ocasión. Quiero mandarles saludos. A la señora. Esther Pérez. Y a sus hijas. Yoseline. A Mayrani. A Mayrani. Y a Britani. Bueno. Y si les gustó. Este bonito bordado. Que pueden aplicarlo. En el diseño. De su preferencia. Me gustaría mucho. Para un vestido. De una princesa. Para una canasta. Para la piña. Que les mencioné. Para una tortuga. O para cualquier otro diseño. Bueno. Y si les gustó. Los invito a que lo lleven a cabo. Aparte de que le den. Al dedín. Y les mando muchos. Besitos.